Buenas noches Tony, así es. Hace unos minutos el director de protección civil brindó nuevos datos y señalaba de que la cifra de personas fallecidas continúa siendo nueve. Sin embargo, la cifra de personas desaparecidas ha cambiado y de 35 esa se ha reducido a una. Él señalaba que hay siete personas que habían considerado como desaparecidas, sin embargo, anoche ellas fueron trasladadas al hospital Sacamil. Escuchemos lo que él explicaba y la condición en la que se encuentran estas personas. Nosotros en este momento, de esas 35 personas que se presentaban desaparecidas, encontramos a nueve fallecidos, que es el saldo último que se les había entregado. Siete personas de ellas, siete personas más de estas nueve, se encuentran hospitalizadas. Se nos dice que una ha sido dada de alta, dos personas están en una situación crítica, pero vamos a darles más detalles más adelante de la situación real que presentan estas personas. De hecho, pues son cinco personas que fueron trasladadas por comandos de salvamento y dos por la PNC. Afortunadamente, pues ninguna de gravedad, aunque sí politraumatizada. De estas personas que inicialmente se presumían eran 35 comandos de salvamento, realizó un recorrido casa por casa para verificar si estas personas no se habían evacuado anteriormente. Y detectaron efectivamente que muchas de ellas se habían evacuado antes de que sucediera esta tragedia. Tony y el ministro de Gobernación señalaban que únicamente la cifra de personas desaparecidas se ha reducido a una. Y se presume que podría estar cerca de la alcaldía de Nejapa, debido a que ahí fue encontrada la esposa de esta persona. Escuchemos. Estamos en este preciso momento con un desaparecido de nombre Miguel Ángel Maldonado. Miguel Ángel Maldonado, su esposa falleció, fue encontrada. Los vecinos del lugar nos dicen que esta persona radicaba junto con ella, que no ha aparecido al momento a esta hora de la tarde noche. Así que nosotros continuamos en la búsqueda y rescate de esta persona en la ribera que nos han identificado. Y bueno, vamos a continuar en función de ello. Los trabajos de limpieza y de remoción de escombros van a continuar, señalaba el ministro de Defensa, debido a que ellos esperan que en las próximas horas la carretera pueda estar limpia y puedan empezar a circular los vehículos por acá. Escuchemos. Se continúa la labor de remoción de escombros para habilitar lo más pronto que se pueda la carretera. Obviamente, por las condiciones en que han quedado muchos postes, detendido eléctrico, falta tensión. Ellos también están haciendo reparaciones y de tal manera que ellos no constituyen peligro para la gente que está con la maquinaria pesada trabajando, removiendo los escombros en la carretera. Los trabajos de limpieza van a continuar mediante el clima, se los permita. Y como tú decías, Sonia, al inicio, acá está a punto de llover ya que hay mucho viento. Incluso hace poco comandos de salvamento, así como también la Policía Nacional Civil se dirigía a las comunidades debido a que hay muchas personas que no quieren evacuar y ellos van a empezar una evacuación de manera preventiva debido a que se vienen las lluvias y quieren evitar de nuevo una tragedia de ese tipo, Tony. Doris, entonces, resumiendo, decía el ministro de Gobernación, las labores de búsqueda se centran en una persona de sexo masculino cuya esposa falleció y es de apellido Maldonado y ya se tiene más o menos ubicada la zona donde podría haber sido arrastrado el cuerpo de esta persona, Doris. Así es, Tony. Hablábamos con comandos de salvamentos y ellos decían de que habían encontrado al esposo de esta persona, a la esposa de esta persona que se encuentra desaparecida, se encontraba, habían encontrado el cuerpo cerca de la alcaldía de Nejapa. Entonces, se presume que ahí pueda encontrar esta persona. Ellos van a continuar la búsqueda el día de mañana en las primeras horas debido a que, debido a la noche, el tiempo no les va a permitir continuar con esta búsqueda. La falta de luz es un obstáculo para ellos. Sin embargo, la remoción de escombros van a estar continuando acá en la carretera porque esperan tener limpio esta situación. Y algo que hay que recalcar, Tony, es que las personas no quieren evacuar y por eso ellos han empezado nuevamente a tratar de evacuarlas a esas personas que viven en esta zona.